El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, respondió a las acusaciones que se han hecho al gobierno de no colaborar con la extradición del expresidente Mauricio Funes, quien es requerido por la justicia, acusado de peculado y lavado de dinero y activos. Nosotros necesitamos el requerimiento oficial, o sea, el gobierno no puede tomar la iniciativa por sí solo. Cuando las instituciones lo pidan, el gobierno tiene que cumplir la solicitud que se le ha planteado. Han habido acusaciones que el gobierno no ha querido colaborar, que no ha querido gestionar. Hoy queda claro que no es responsabilidad del gobierno. Hoy queda claro que el procedimiento inicial era que el fiscal lo solicitara al juez y cuando el juez de la orden, el conducto de comunicación oficial con todos los países del mundo es cancillería y se trasladará a la comunicación. La Fiscalía General de la República realizó hasta el pasado 14 de septiembre el requerimiento formal al juez para la extradición del expresidente, su compañera de vida y sus dos hijos, quienes se encuentran asilados en Nicaragua desde septiembre del 2016. Ese asilo jamás debió haberse dado, el que se le facilitara huir de la justicia de manera institucional por parte del gobierno de El Salvador, el FMLN y la dictadura de Nicaragua es algo que jamás debió haberse dado. Lo menos que pueden hacer ahorita es apoyar ese proceso de extradición y creo que finalmente se está dando eso y lo que debe seguir es un juicio que ojalá tenga la valentía él de enfrentar la justicia de frente. Las declaraciones fueron brindadas en el marco de un acto conmemorativo del 197 aniversario de independencia en el que participaron los tres poderes del Estado y las autoridades de la Alcaldía Capitalina.